Usted ha hecho la denuncia correspondiente aquí al Ministerio Público, es una institución pública, por lo tanto, existen pérdidas económicas, hay daño económico cuando el personal no trabaja, cuando los trabajos se tienen que hacer. En base a todo esto, se ha hecho ya la denuncia correspondiente a quienes han encabezado esta movilización o este bloqueo como corresponde. Por lo tanto, nosotros estamos con el equipo jurídico, nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna u otra manera, cumplir con la normativa, para eso hay Ministerio Público, seguramente también vamos a continuar también, seguramente prestando también a otras personas el informe correspondiente, si existe daño, digamos, en tema del edificio, si se ha maltratado, hay ruptura de vidrios en base a una evaluación, seguramente vamos a incrementar la denuncia como corresponde. Bueno, ahora eso quiere decir que nadie más puede bloquear la alcaldía. Nosotros vamos a realizar como corresponde, yo quiero felicitar a algunos sectores que piensan en el desarrollo de su distrito, de su junta. Entonces, cerrando, han perjudicado, ¿qué? Apertura de sobres para diferentes proyectos, que han perjudicado la cancelación de proyectos, que han perjudicado de que sus proyectos avancen. Ahí está la Secretaría Financiera Administrativa, ahí se encuentra la oficina, la dirección de, como corresponde, la Secretaría de Desarrollo, Territoría de Medio Ambiente, después la dirección de adquisiciones se encuentra, auditoría se encuentra. Entonces, estamos ahí nosotros, el tema del personal, la dirección de recursos humanos se encuentra, para el contrato de personal es todo. Todo esto perjudica y por eso hay un daño económico al Estado. Gracias.